¡Suscríbete al canal! 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 de Acatlán de Osorio comódense un poquito comódense un poquito muchachos vamos a ver al charro vamos a ver al charro ahí lo acomodalo muchachos acomodalo, hay que acomodarlo a este tremendo charro de Acatlán, ahí deténgase vamos a verlo, vamos a ver vamos a ver el hijo es el charro charro, charro, charro ándale mi charro todo listo, todo listo, todo listo lo está viniendo, no está pisando se lo va a sentar se lo va a sentar y van a ver que monta puerta, 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 puerta y aquí sale la jugada limpiecita el reparo mantiene los cambios clavado el reparo el muchacho bien sentado diciendo la monta en este toro y así sale y así juega el perfecto charro que anda bien apacizado y ahí está una jugada limpiecita un toro que levanta los cuadrines y que ahí está déjenos todo en jinete y ahí le da otros galones y aquí que vengan ya los camisales que caigan los camisales ahí lo va mi charro, acomodéselo ahí está una presaña bien pegado bien asegurada la monta y empale y empale y empale mijo le sobró un cariño charro, charro, charro recuérdalo, es la trinidad que jugó con el toro milagros como el tremendo charro ándale pues vamos a checarle quien está jugando la número 2 viene Sarabia viene la número 2 Sarabia vamos a ver ahí está el traspato que son las mamas y el dinero vamos a ver como les pinta la suerte en esta noche el otro muy lindo se llama Diablito del Recreo que se va en la número 2 se va en la número 2 Diablito del Recreo lo presentan los amigos de Sarabia ahí está vamos a ver vamos a ver la motocierre que ya no está midiendo ya no está pasando y en cualquier descurido se le va a hacer maria ándale muchacho vamos a ver vamos a ver puerita, puerita, puerita y aquí sale en un reparo elegante a Martín Llano muere de gordito al centro del ruedo y eleva el reparo sabroso la motocierre que anda bien sacado ejeroso vamos a ver la motocierre que le está midiendo una vez más y vienen los cabezales vienen los cabezales un toro que levantó los cuadriles muy bonito pero que no rindió mucho a Martín Llano vamos a ver muchacho de aquí se va a bajar la motocierre la motocierre de bajo y se va a venir el aplauso bonito oiga venga fuerte y bonito el aplauso muchacho bueno lo dejamos a criterio de los jueces vámonos a la siguiente jugada allá viene la número 3 vienen las sidras en la número 3 vienen las sidras en la número 3 presentan a toro el centenario lo monta a rierita de Acatlán de Osorio lo monta la riera de Acatlán bueno pues bueno por allá nomás que me quitaran las luces del escenario hacia el ruedo allá para que la gente no se alucine y déjenme hervir los toros no sean ingratos son órdenes de la comisión organizadora sale ahora pues vámonos pues muchachos viene a riera de Acatlán toro centenario juegan en la número 3 Kevin Castillo y su clave de Chimada ahora vamos a ver mija palé 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 es para el nacer una moda cardíaca señoras y señores vamos a ver ahí está mi riera vámonos lo he visto la comodera entre vamos a ver vamos a ver vamos a ver se llama el centenario acomodése lo es un finete rapidísimo a riera de Acatlán y Osorio fuímonos hoy celebramos nuestra chiquencita de Asunción con un super palé peo sí señor de 10 estrellas un torneo extraordinario ahí va salió vamos a la peca sucia que más delanito vamos a ver arriba de Acatlán de Acatlán de Acatlán de Acatlán de Acatlán y el dinero ya lo está viviendo ya lo está pasando cualquier descuido se va a cerrar a rierita a rierita a rierita vamos a ver muchachos lo que vaya a hacer que vaya haciendo lo que vaya a pasar que a pose de una vez lo que se atarda con los hijos y por tanto oiga vamos se le está moviendo el cabrón se le está moviendo el cabrón hay que acordarle hay que acordarle muchachos acopódenlo porque echen la mano recuerden que este río también el tiempo cuenta vamos a ver ahí la palomilla echando la mano ahora sí se le va a sentar ahora sí le va a botar ahí está muchachos con todo lo que se mueve se carga en su lado derecho y la rierita que quiera aprovechar la vamos a ver si la deja este centenario que viene en la número 3 lo presenta a los amigos de las sirvas vamos a ver vamos a ver ahí está Kevin Castillo poniendo el sabor al caldo parece que ahora sí parece que ahora sí se le está moviendo echa la mano echa la mano que le puede se le puede sentar no se quita no se quita y sube ese cajón puerita puerta 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 ya aquí sale los reparos marchiados bárbaro los cambios la riera la cambio la vuelta se va la riera se fue la riera quítaselo quítaselo lástima margarito a ver cuántos reparos le contaron bueno si cuenta como monta cuenta como monta ahí está participa el toro órale pues viene la siguiente jugada viene la siguiente jugada en la número 4 tenemos a los amigazos de San José Chapultepec San José Chapultepec representa al toro en la número 4 San José Chapultepec alto vuelo vamos a ver el toro se llama alto vuelo chécame para allá perdón fueron los flejones de la mañana chinga hija ponte chingona desquita los 5 pesos que te pago perdón es mi esposa es alcohólica está en recuperación desde el principio hija música maestra espérate espérate bueno como soy la princesa yo también me voy a mi castillo quítate a la chingada a ver estamos aquí princesa contra princesa a ver ay güey estás feo no mames está feo pero con de fundillo te lo juro va vamos a ver pues no te dejes estás feo güey y todos espérame espérame foto foto otra otra manita yo la pago va te voy a regalar tres nomás otoño invierno rápido ahora ¿quieres verano? hasta a pinche vieja bien que le tomaste ¿verdad? ah si está chido el calor nomás lo bien me lo dijo mi madre estudia pendejo estudia y estudié pendejo va música ¿Qué pasa? No sé si quieres de allá Ahora Voy a ver con quién bailó primero Pero no quiero que piensen Que quiero bailar con él Es que tú bailas chido, güey Todos te aplauden Lo voy a hacer a la suerte, dice De ti, marín, de doping, güey Cucaramacara, títeres, fue Yo no fui, fue tete Pégale, pégale, termerito Fue Si no soy pendejo Primero bailo contigo Luego tú Luego tú ¿Va? Y al último tú, güey, ¿va? Espérame, espérame Es que normalmente estoy acostumbrado a A aventar yo mi micrófono Pero como no es mío hoy Música, maestro 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 Agárrame al flaco, güey Se están llevando el six Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro